Escuchen esto. Dice el Servicio Nacional de Salud que a unas 459 menores de 15 años anotaron sus hijos y estamos dándoles documentos aquí. O sea, hay unos 300.000 dominicanos que no tienen edad de nacimiento, que no existen, no viven. No pueden ni siquiera llevar a sus hijos a las escuelas y le estamos dando papel a esta gente. A todo el que tenga un ombligo por delante, que sea aprieto y que diga perejil. Está jodido este país, de verdad que sí. Lamentablemente. Y está en aumento esto todos los días. O sea que aquí prácticamente diario se paren 47 haitianas. Buenas noches. Algo increíble. Sí, buenas. No se está escuchando bien. Colócate en un lugar donde se escuche mejor porque no hay mucha señal parece donde está. Dígame ahora, señora. Que el señor dice que no existe la MED, pero la MED sí existe para los colegios. En cada colegio. En cada colegio ponen una MED. A donde no la ponen, a donde están los niños pobres. Eso es verdad porque yo he visto que AMED está ahí en el Colegio de la Altagracia. Ahí yo lo he visto. Yo quiero mucho. Todos mis hermanos estudiaron ahí. Lo he visto en el Continental. Son todos amigos míos, sus propietarios. Y eso está muy bien. Lo he visto ahí en el IADI. Amigos míos también. También los dueños. Yo felicito. Pero a mí me gustaría también que los muchachos de Santa Rosa de Lima, el señor Silvia Pepín, la Escuela Manuel María Castillo, Padre Breira, además, también estén o AMED cuando los jóvenes estén saliendo ahí. O los agentes del INTRAN, como ustedes quieran llamarles. Bueno, lamentablemente, tan solo veo, ya se va a cumplir la cuestión del malvete. Tienen que bajar el volumen. Ya están en la calle a buscar sus cuartos para el gobierno. Porque ya ustedes escucharon ante un incidente. Nosotros somos agentes recaudadores de impuestos. Ellos no son ya ni siquiera agentes de tránsito. Buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Cómo está usted? Muy bien. Sí, caballero. Yo le quiero decir al público, con mucho respeto, que ya ese problema de los haitianos se va a resolver. Ah, sí. Cuando vinagre sea presidente, y Raffi, vicepresidente. Yo ni siquiera te voy a responder. Para no perder el tiempo. Lo único que puedo decir es, ¿ustedes saben cuánto representa eso del presidente? El presupuesto nuestro, al año, esas parturientas, que la traen de mafia a parir aquí. Ya faltándole días para parir, la traen. Seis mil millones de pesos de nuestro presupuesto nacional. Entre cinco mil y seis mil millones. Será una fortuna que pudiera entonces utilizarse en nuestros hospitales. Ustedes saben, en los hospitales fronterizos, ¿cuánto es la proporción de parturientas? Puede venir aquí, señor director. De cada diez nacimientos, siete son de madres haitianas. De cada diez, siete son haitianas. Por eso, los obispos de la zona, de la línea, Monseñor Diomedes Espinal, Monseñor Andrés Romero, y los demás que están en esa zona, emitieron un documento que para resolver el problema migratorio haitiano, lo que hay que hacer es invertir en la zona fronteriza y vigilar la frontera. Pero aquí no hay voluntad para eso, y eso va a seguir así. Ya las demás informaciones. Reinaldo Párez Pérez publica en su cuenta, le voy a decir ahora, y aparece Leónel dando la gracia, y sigue ahondándose el pleito entre leonelistas y danilistas en la lucha por el poder para la nominación presidencial de sus primarias abiertas el 6 de octubre. Buenas noches. Sí, buenas. Sí, dígame. Está con ella, esos 20 años que están naciendo aquí le están dando nacimiento también. Ojo, pero tú no escuchas que están inscribiendo en el libro, le están dando nacimiento y todo. Sí. Tú sabes que aquí hay una ley de naturalización, y se pasó por un proceso de registro civil, y la naturalización que le exigieron los Estados Unidos. Y un reglamento establecido y todo esto. Claro que sí. Hoy, Reinaldo Párez Pérez publica en su cuenta de Twitter, dice él, me gusta utilizar el término exacto para no inventar, que me retiré y mis seguidores, le di libertad, un grupo de mis seguidores, no dice cuáles ni quiénes, se van con Gonzalo Castillo, mi esposa, mis hijos, con eso él está diciendo, y yo, porque para donde van tu esposa te vas tú, ¿verdad? Van a apoyar a Leonel, implícitamente le está diciendo que él va a apoyar a Leonel, porque él entiende que fue vejado por el grupo de Gonzalo Castillo. Dígame usted. Pitágoras, ¿sabe qué es lo que va a suceder con esas cuestiones de los haitianos? ¿Qué va a suceder? Con esas líneas de naturalización, como lo dicen, todos los haitianos que tengan una barriga y un ombligo, y tengan un bembe para adelante, lo van a hacer dominicanos. Todos los niños que nacen en los hospitales, le dan su aire de nacimiento y ellos consiguen sus papeles y sus cédulas, y ya se están sacando cuenta aquí. Lo que quieren hacer es borrar los dominicanos, pero los dominicanos animales y brutos, que siguen votando por este partido, el partido M, que no les voy a mencionar el dicho, porque tengo cuerdas con eso, hacen que por una miseria, por una querosidad de 500 y 600 pesos, que les regala de lástima a los muertos de hambre, a los muertos de hambre que cogen esa tarjeta, y esos muertos de hambre antidominicanos, sucios muertos dominicanos. Por ello es que nosotros aquí, los haitianos nos tienen invadidos. Usted va a ver de aquí a 10 años. Ellos van a hacer más que nosotros. Y esos son 10.000, y en la frontera es así. Usted va a ver que con esa vigilancia y esa cosa, lo que ellos hacen, esos soldados, es que cobran para que esos muchachos entren para acá. Con el permiso de usted. Una mujer embarazada, entre para acá, con todo eso, esos soldados ahí, como le da su gana. Es porque se lo permiten y cogen sus cuartos. Eso es lo que sucede. Y aquí va a haber una guerra civil. Y ojalá que eso sea pronto. No, 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 no. Pero este hombre es todo de guerra. Vamos a hacer la poda, como Trujillo, en el 37. Que dice que mató más de 30.000 haitianos. Buenas noches. Caballero, ¿cómo se ve usted? Muy bien. Caballero, yo tengo un tío en Blanco Arriba Atenar. Sí. Que nació en 1960. Y nunca le sacaron cédula. Y duró ese señor como 35 años para conseguir la cédula. Y era una hechadilla. Todos los chelitos, tuvo que coger prestado. Acá después lo he puesto. Y a los últimos, como a los 30 años, la capital, porque se la pusieron a hacer. La cédula. Y entonces aquí a un haitiano le dan un nacimiento desde que nace. No hay problema.